Como la ven a su amigo Ahora no traigo dinero Sigo siendo los mismos No diganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo los ceros Muchos voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Perdí es pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero De que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Que mi escuela es el cerro Quiero que se me arriben Los que en las balas se fueron Para no hacerle su desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice madrero Ya se me acabó este el miedo Y lástima tengo a nada Ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me cruzó por mucho tiempo Continúa con más corridos por acá Me traigo un kilo Tu grita con que ira Y si me pongo las pilas No desafan los días Enferrado Pa' levantar una feria Pues la merca salió buena En tu mesa de su oreja Ya salieron otros codernitos Ahora sí voy a andar Coacadito Ya me miro el sabadito Yo fui a estado con amigos De piquito y la banda Que se jale tocando corriendo Pa' ambientarme Me la paso muy alegre La mañana se me viene ¡Arriba el café más corriente! Enferrado Amarramos el quesito Me siento en el infinito Pues salió originalito Desde abajo Subir a la cima Ya me pegué en la otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros codernitos Ahora sí voy a andar Coacadito Ya me miro el sabadito Yo fui a estado con amigos Con un trago de whisky Y la banda Que se jale tocando corriendo Pa' ambientarme Me la paso muy alegre La mañana se me viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!